Con mucha sabiduría y hasta los hermanos, las borregadas que no saben de qué se trata, dicen ¡y qué bonito habla! ¡ay qué bonito predica! ¡qué bonito canta! ¡uy cómo sabe! ¡ay! eso lo he oído toda la vida, unos guajolotes que yo sé cómo andan, pero saben pegarla con el pueblo. Y presentan un aspecto de sabiduría y Santiago dice que es sabiduría, pero no es la que deciden de lo alto. ¿Me pueden decir qué es? ¿Terrena? Primero terrena, está feo, luego animal, está más feo, pero luego diabólica, es el colmo. Pero es sabiduría de un extremo al otro. Qué esperanzas querían que te estén demoniados, pero sí está sofisticado. El otro echando espuma, ya está muy sofisticado. Y entre medio, cuántas diferentes formas de manifestaciones del engaño. El único que puede librarnos es el Señor. Pues he estado escribiendo sobre ello y pues yo creo que tengo mucho material para eso, para eso es escrito. Va a salir un libro de buen tamaño. Pero es que son muchos, mis hermanos, que no han tenido experiencias y cuando les llegan, no distinguen. ¿Me digan? Cuando les llegan... Cuando les llegan, las operaciones del demonio no distinguen. Y aún hay ministros, ¿verdad?, que a la hora que se manifiesta el demonio no vean qué hacer. Y con sinceridad, no puede hacerse vivos, pues que no saben. Y entonces, lo que yo he vivido y lo que he visto, lo estoy poniendo en papel para que les sea de beneficio y de ayuda a los que necesitan información. Total que, yo sé que me está mirando el culprit. Estoy escribiendo de él. Feliz no está. Feliz no está. Y por sí me ha estado pegando en estos días. Y pues me dio con ganas. Pero como no pienso morirme. O sea, antes a la huesuda le decía, ven, amor mío, abrázame. Con tus fríos huesos. Y no me quiso llevar. Pues ahora con esa rima y que viene, que claca, claca, claca. Quítate de aquí con tu ruido. A volar. Yo era que me pude decir que no me voy nada. Allá adentro de mí, que no me voy. No me voy. Y le doy gracias a Dios que me regresó. No tomé nada. Total que Dios es el que me regresó. Y aquí estoy, le doy gracias a Dios. Quiero decir que el pastor, pues es el del... Yo ya no... Hay trabajo en el pastorado, como se dice en inglés, The dirty work. Andar agarrando por ahí a los estartalados y a los que están peleados, a los que están enredados. Y hablar con ellos. Dios bendiga a mi hijo. Porque lo ha hecho. No es un viejo, pero Dios lo ha llamado. Y yo mismo he mirado que ha aprendido, que Dios le ha dado, que ayude y aconseje, como si fuera un hombre viejo. Pero es Dios el que lo hace. Y quiero decirles que en eso anda, ¿verdad? Úxale. Bien dicho. Pónganse en pie ustedes y yo me quedo sentado. No puedo parar. Pero resulta que, ya dije que, pues Dios me dio fuerza para poder ministrar en el día. Pero cante y cante. Y ahora en la tarde, sí, ya me tumbo. ¿No? Me quité los zapatos y me metí abajo de la cobija eléctrica y le prendí. ¿Sí? Oídense que sí me hice mimi. Y ya eran como las seis pasaditas cuando desperté. No, no, no. Como las cinco pasadas. Llegó el pastor y me dijo lo que andaba haciendo. Dije, pues Dios te bendiga, mi hijo. Y hoy a mí no me metas en la dirty work. No. Todo trabajo de problemas y este y lo otro. No, 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 no. Nomás. No está por aquí, ¿verdad? Pero uno que se une a esto, pues se inspiró. Pero es mal que me agarró despierto, pues no dormí toda la noche. ¿Qué tal si estaba dormido? A la una y media suena el teléfono. Lo llamé para decirle, para saber cómo está. Inocente. No cabe duda que hay algunos, no sé si decirles inocentes o otra cosa. Veo muchos bultos, se ha parado, no sé si son guardias o policías. No, como no veo los rostros. Pues mi sitio es así, pues yo también te hago así. Dijo el tísico, ya nomás la tos me queda. Se le vende barato a los pulmones. Dicen que no hay mal que dure cien años, ni cuerpo que los aguante. Así que hay que consolarlos. Esta mañana les mencioné que al estar batallando contra los potestas, porque saben que sé que lo que Dios me ha encomendado, y ya por una vida, ya para qué me estoy haciendo el rogar. Puede decir que qué pena. Ya sé, ya más de 50 años que Dios me llamó y que me ha causado mi vida. Ya sé que me encomendó algo que no es común. Le dije en la mañana del estudio, esta congregación no es común. Cada uno de los que ha entendido las cosas que hemos aprendido, que Dios me ha dado a mí, que las he compartido y que tú las has recibido también por parte de Dios, que has entendido el misterio maravilloso. Dios es uno y uno es su nombre. Y sabemos cuál es ese nombre, que es sobre todo nombre. Me dio risa porque no sé qué hermano me platicó, que se puso a hablar con alguien que cree en la Trinidad. Fueron muy sinceros, pues, están creyendo en la Trinidad. Yo cuando creí en la Trinidad, yo no estaba jugando, yo estaba en serio. Porque si cree, pero no hay tal cosa. Dios es uno. Y le dijo, nosotros sabemos que para entender cómo está la manifestación de Dios, que ese es uno, hemos dicho, se necesita revelación de Dios. Pero a este hermano, se la volteó el hermanito o el hermanito o el hermano trinitario y le dijo, la Trinidad, dijo, existe. Pero para entenderla, le dijo, no es posible explicarla, porque para entenderla se necesita revelación. La volteó.